Y para todo el país, XHDF-TV, Canal 13. Pan País. El grupo joven que le corresponde lo invita a sentirse dentro del espectáculo con Angélica María. Disfrútelo en compañía del grupo joven que le corresponde. Pan País. Pan País. El grupo joven que le corresponde. Pan País. Angélica María en Big Malión de Bernard Shaw. La divertida y humana historia de un maestro y una florista. Amor y odio en una comedia estelarizada por Angélica María y un selecto reparto. Este domingo a las 8.30 de la noche. Canal 13. La imagen olímpica. En Pan País, creemos en el valor de corresponder. Y sabemos que la confianza... El grupo joven que le corresponde a Pan País. En una lucha contra los virus. ¿Qué haces, Panchito? Un riquísimo licuado con cerelac. ¿Con cerelac? Claro. Los grandes también necesitamos todo lo que tiene cerelac. ¿Estás de acuerdo, Aurora? Está de acuerdo. ¿Y cómo lo haces? Con fruta y tres cucharadas de cerelac. Ese es un super licuado. Mejor. Es un cere licuado y se hace con cerelac. El departamento del Distrito Federal presenta a la pequeña, gran actriz Angélica Vale en El Mago de Oz. Una bella comedia musical para toda la familia. Véan a los domingos infantiles en la sala Olimio Listri a las 11 y 1 de la tarde. Angélica Vale y un gran elenco en El Mago de Oz. Una producción de Angélica Ortiz. El departamento del Distrito Federal construye. Es tiempo de pichar, cachar y batear. Viva la emoción del béisbol de la Liga Nacional durante el encuentro Campeche contra Tigres que se llevará a cabo en el diamante del Parque del Seguro Social. Campeche contra Tigres. Este domingo, a partir de las 12 del día. Red Nacional 7. Inevisión. A unos cuantos meses del Mundial de Fútbol, usted puede ser el ganador de increíbles premios en Meta 86. Un programa donde podrán participar todos aquellos aficionados a este deporte y que además gusten de pasar momentos agradables. Así que ya sabe, su cancha es Meta 86. Este domingo a las 9.45 de la mañana. Red Nacional 7. Red Nacional 7. Y me visión. Joaquín López Dóriga entrevista a funcionarios públicos y destacadas personalidades de la iniciativa privada en... Respuestas. Respuestas. Un programa que le mantiene bien informado de los acontecimientos nacionales. Respuestas. Este domingo a las 10.45 de la mañana. Red Nacional 7. Y me visión. Yo, al igual que mi padre, estudié en la UNAM. Mi profesión me ha dado la oportunidad de servir a mi comunidad. Y hoy me siento muy orgulloso de que mi hija colabore conmigo. La UNAM me ha dado una formación universitaria y considero muy importante ayudar en lo que pueda. Nuestra cuota es voluntaria, pero sabemos que es necesaria. Tú eliges, tú decides. Tú eliges, tú decides. Red Nacional 7. Y me visión. Joaquín López Dóriga entrevista a funcionarios públicos y destacadas personalidades de la iniciativa privada en... Respuestas. Un programa que le mantiene bien informado de los acontecimientos nacionales. Respuestas. Este domingo a las 10.45 de la mañana. Red Nacional 7. Y me visión. Este domingo, fútbol, soccer, desde el Estadio Jalisco de Guadalajara, con un gran encuentro. La Universidad de Guadalajara se enfrenta a la Trinca Fresera del Irapuato. Disfrute este interesante partido. Domingo a las 11.45 de la mañana. Red Nacional 7. Y me visión. La Universidad de Guadalajara, con un programa de corte informativo sobre los adelantos científicos y tecnológicos. Se trata de Cambio, que en esta ocasión hablará sobre las posibilidades en el campo científico y tecnológico para impulsar la agricultura en nuestro país. Mucho se ha insistido en que una de las limitantes para la producción agrícola, entre muchas otras de carácter social, ha sido la falta de una tecnología apropiada en el campo. Sin embargo, se están haciendo investigaciones al respecto. Recuerde que el programa Cambio se presenta, lo presenta el doctor Federico Ortiz Quesada, y los espera a las cinco y media de la tarde por su Canal 7. E inmediatamente después estén pendientes si es que aceptan la invitación para trasladarnos al Estado de Tlaxcala desde la pantalla de su televisor. Un lugar que históricamente ha sido escenario de batallas decisivas. Por ejemplo, en el periodo de la Independencia, cuando muchos tlaxcaltecas se organizaron en guerrillas y otros se unieron al cura Mariano Matamoros para rebelarse contra los españoles. También en la época de la intervención francesa, los habitantes liberales de Tlaxcala lucharon contra los conservadores en Huamantla, Apetatitlán, Tepeyanco y Chao Pepán. Y lograron impedir que se unieran al ejército francés en las afueras de Pueblo en 1862. Esta victoria contribuyó a la derrota de los invasores al día siguiente en la memorable batalla del 5 de mayo. En fin, como estos hay innumerables capítulos en la historia de Tlaxcala, muy interesantes de contar, así como otros muchos aspectos sobre sus grupos étnicos, características, geografía y desarrollo actual. En el Cerro de la Gloria, ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala, se encuentran impávidas, inmutables ante los cambios de hoy, pinturas rupestres. Veamos que nos va a presentar el programa Los Estados de México, dedicado al Estado de Tlaxcala, que pasa esta tarde a las 6 en punto por su canal 7. Un poco más tarde, tal vez muchos de ustedes se identifiquen con algunas de las situaciones que van a presentar comediantes de la altura de Paul Hortín, Fernando Hiera, María Luisa Alcalá, Marta Ophelia Galindo y muchos otros. Si es que ellos se han propuesto representar de una manera satírica el comportamiento de la clase media mexicana en las escenas más cotidianas. ¿Cómo te resbalaste? Ay, no sé De pronto sentí que se me torcí el tobillo Ay, ay, ay Ay, 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 ay Estaba ya a punto de llegar a la fiesta Y cuás Se resbaló Me duele mucho el quesito Te voy a poner una venda Una venda para que te apriete allí Ahorita vengo Ah, bueno, te voy a prender la tele para que te distraigas Ay, mira Ay, mira Mira, ya sacaron al chifo ¿Sí? Por resbalarse, claro, lo sacaron ¿Sabes por qué se resbaló? ¿Por qué? Por baboso ¿Qué? ¡A favor de apáralo! Venga, reíste con nosotros un rato en el programa El humor es una cosa esplendorosa Que pasa los miércoles a las siete y media de la noche Por su canal siete Y cerca de la medianoche Tendremos un emocionante partido de béisbol De la Liga Mexicana del Pacífico Entre los naranjeros de Hermosillo Y el equipo de Mazatlán Este juego se transmitirá en punto de las once y media de la noche En el canal siete Y, amigos, llegamos al momento de nuestra entrevista del día de hoy Amigos, ya se encuentra con nosotros en el estudio Felipe Vera El conductor de ese bonito programa Para Bajitos Felipe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ustedes por invitarme Oye, Felipe, ¿qué te parece si platicamos un poquito acerca de tu programa? Bueno, pues qué les puedo decir del programa Que en lo personal a mí me encanta Es un programa que creo que llena muchos de los requisitos que yo pido para los niños Que el niño debe crecer libre, debe crecer sano Debe divertirse Entonces, Para Bajitos es un programa creado para los niños Y hecho realmente por los niños, ¿no? Porque los niños vienen aquí a cantar, a pintar A expresarse en lo que ellos quieran Al niño no se le manipula No se le dan regalos tampoco A cambio de que si pintas o si cantas Te vamos a dar esto o lo otro, ¿no? El niño viene aquí a expresar sus ideas nada más ¿Y qué reacción han tenido el público en general, las mamás? Pues a las mamás, olvídate Los papás también Y en general nos da mucho gusto Recibir personas que vienen de la provincia O por ejemplo de Sonora Nos vino una señora En un viaje especial, te decía Dos días hizo por autobús A traer a la niña para que participara en el programa Anteriormente vino una familia de Celaya, Guanajuato No de Irapuato, de Celaya, sí O de Irapuato, de Irapuato, Guanajuato Vinieron un día antes también Para llegar aquí al programa Nos llegan cartas también de toda la República En especial nos llegó una muy importante Muy bonita Hablando cosas muy bonitas del programa Y en general de la programación de Imevisión De Canal 7 Que se ve allá en Centroamérica, en Guatemala Felipe, yo te quiero preguntar ¿Hay algún requisito previo para que alguno de estos niños Pueda participar en el programa para bajitos? Bueno, mira, el requisito El requisito previo podríamos decir que es La edad de 3 a 5 años como máximo Oye, otra pregunta ¿Por qué estás tan serio si eres considerado El hombre más alegre de la radio? Mira, en el radio es otra cosa Allá es sonido con imaginación Como se le ha dicho Se le ha dado en llamar de siempre Entonces nos vas a acusar aquí De que no tenemos imaginación en un programa de televisión No, fíjate que en el radio En el radio, cambiándonos, saliéndonos un poquito del tema En el radio la gente se imagina Cómo será el locutor Será gordo, chaparro, flaco, moreno En fin, tiene una imagen muy diferente De acuerdo a la voz que te oye Es cierto Muchas veces escuchas una voz Por decirte algo a algunos locutores Que es una voz súper varonil No sé, te imaginas a un súper hombre Casi casi a supermana Y no O sea, el señor es totalmente lo contrario De lo que uno se imagina Así es, la voz Háblanos de Felipe Vera Martínez Cómo se inicia Felipe Vera Martínez En este mundo donde se requiere imaginación Talento, disciplina En fin Pues mira, yo me inicié hace ya 11 años En Guerrero En el estado de Guerrero En un pueblito que se llama Tixla Tixla Guerrero Ahí tuve la oportunidad de iniciarme como locutor Y de ahí para acá Pues he trabajado en muchas estaciones de radio He estado pues trabajando en televisión Estuve mucho tiempo De 79 a 84 en partidos políticos Luego en 84 Me brindaron la oportunidad de llegar a Naranja Dulce Y de Naranja Dulce me llamaron para estar en Parabajitos Y aquí estamos Así, a grandes rasgos Oye, y volviendo a Parabajitos ¿Qué resultados les ha dado el programa? En términos generales ha sido algo muy positivo Y creo que es algo que Cuando tú quieres algo y lo haces con gusto Lo haces llegar hasta donde quieras Sobre todo porque nosotros te digo Nos debemos realmente a los papás Y a los niños Más que a los papás A los niños Que son los que obligan a los papás A venir al programa Y creo que el papá que trae al niño al programa Pues lo trae porque también siente Que su hijo debe volar Debe iniciarse desde muy pequeño En un vuelo positivo Hacia el infinito Hacia lo que va a ser el día de mañana Un gran hombre Vemos Felipe Que en algunos momentos del programa Ustedes hacen una toma Hacia la mamá que está así Histérica Más preocupada Preocupada por el niño O el papá que está cantando Y soplándole ahí al niño A la mamá también Inclusive muchos graban los programas En su casa Dejan su video ahí Programada para después verse ¿No? Porque quiero decirte Que los programas son en vivo Un nuevo horario tenemos Es de 8 a 9 de la mañana también No sé si vaya a ser definitivo Pero en lo que resta de este año Pues sí va a ser De 8 a 9 de la mañana Oye ¿No les ha pasado que de repente No sé Un niño Te ha dicho primero Que quiere cantar Y a la hora de la hora No canta Ah sí Eso es definitivo El niño El niño no sabemos A qué le tiramos con el niño ¿No? Por ejemplo Antes ensaya en el piano Y llega y canta Y después te encuentras Aunque ya no quiere cantar Ya no quiere hacer nada ¿Qué quiere hacer en ese caso Felipe? ¿Hay una forma de estimularlos De guiarlos otra vez A su número musical O lo que piensan hacer? Pues hay veces Que el niño sí responde El niño sí Te digo esto es como en los toros No sabemos cómo te va a responder Cómo te va a salir la corrida Todo depende el ímpetu Con que lleguen los niños A participar Entonces tú ¿Dónde te sientes más realizado? ¿En la radio o en la televisión? En los dos Yo siento que es un medio Muy diferente el uno y el otro Pero para mí la televisión Es muy importante también ¿Y te consideras un hombre triunfador? Pues sí Pero me falta mucho todavía Creo que todavía hay mucho Que dar por delante Felipe te quiero preguntar Otra cosa Tú estás en una estación Se ha hablado muchísimo Casi muchas gentes Que les gusta la música Nos hablan de la influencia De la penetración cultural De música extranjera Tú estás en una estación Que maneja prácticamente Puro folclor Aunque ya han tenido Algunas variantes En cuanto a un contenido Diferente de la música Que manejan ¿Qué piensas tú De nuestra música? Pues mira De nuestra música Te puedo decir Que es algo En realidad Maravilloso México es uno de los países Es uno de los países Que en el mundo Tiene mayor variedad de música Mayor cantidad de folclor Cada estado Tiene un tipo de música Diferente Y el mismo estado Tiene sus variantes De esa misma música Somos exportadores Sí La verdad La verdad La verdad sí Felipe queremos despedirnos Pero antes deseamos Que le hagas una invitación Al público infantil Para que vean tu programa El horario Los días en que se transmite Bueno yo los quiero invitar Para que nos vean De 8 a 9 de la mañana Los domingos Y además pues quiero decirles Que este día 25 de diciembre Estén pasando una feliz navidad En compañía de toda su familia Yo quiero decirles también Pues a mi familia Que me está viendo A 1100 kilómetros de distancia En Ciudad del Carmen Campeche Allá Que ojalá estén pasando Una feliz navidad Ya que yo No es posible Que pueda estar con ellos Pero están aquí conmigo Los tengo muy presentes Y pues desearles Aprovechar la oportunidad Que tengan un feliz año 1986 Gracias Felipe de verdad Igualmente para ti Felipe Muchísimas gracias Por haber estado en la guía De cada día Gracias a ustedes Próximamente volveremos El valor Nuevamente contigo Pascual Boing El refresco con fruta Que se disfruta Boing con fruta Que se disfruta El valor de lo cotidiano En Con N de Nacho Domingo a las 5 de la tarde Te ves pésimo Te ves como color lavabo Pues como no Por nadie me electrocuto Nacho Méndez el comediante Nacho Méndez el músico Con N de Nacho Pues Erika Ya se puede vivir a Europa Para siempre ¿Qué? Domingo 5 de la tarde Red Nacional 7 Y Mevisión Como pueden observar La escuela necesita de ustedes Para que sus hijos cuenten Con un ambiente más seguro Más limpio Más digno Tu escuela nos necesita ¿Le damos una mano? Imaginación que despierta El conocimiento Museo de San Carlos Luis Carbajo le da Los Buenos Días Un programa que seguramente Lo mantendrá interesado Un buen rato Le acompañan Ángel Díaz de León Con Toros Patti Berumen Con sus entrevistas Billy Parker Con un poco de todo Miguel Gemayen Y el teatro Enrique Rosado En la sección de cine Anímese a desvelarse Buenos días Sábado 15 minutos antes De la medianoche Por la Red Nacional 7 Se siente agobiado Por las nuevas disposiciones Para el impuesto Sobre la renta El IVA El código fiscal O los pagos provisionales Nosotros le ofrecemos La solución Con los mejores especialistas Que aclararán Todas sus dudas ¿Le interesa? Miselane fiscal 1990 En video Si desea mayor información Comuníquese con nosotros Hay películas que resultan impresionantes Por el programa Sus efectos especiales Su evento Su dirección Pero a veces Es más interesante Ver lo que hay detrás De cada producción Los retos Los accidentes Las anécdotas El ingenio Y la creatividad De cada uno De los que participan En la elaboración De una cinta ¿Cómo se filmó? Domingos Por la Red Nacional 7 En un mundo En donde la información Fragmentada Abunda La revista Tiempo Gana espacio En línea editorial Más actual Íntegra Y reflexiva Semana a semana Mejor Tiempo El privilegio De la información México México es así México también es marco